Música ¿Dónde estamos Cristian? Vamos a Tupungato, vamos a Los Potrerillos Esta es una zona muy rural ¿Pueden oír el viento, lo pueden oír? Lo que están viendo, no hay precordillera Los mendozaños no tienen precordillera Los mendozaños no tienen precordillera Los mendozaños no tienen precordillera ¡Estoy cagando de frío! ¡Hurra! ¡Astos bien! ¿Qué pasa? ¡Mamira! ¡Cajá el estativo! ¡Eres un focato! ¡Eres un focato, un poquito de gato! ¡Eres un focato, un poquito de gato! ¡Eres un focato! Escuchá, escuchá, gente, escuchá Pueden verla Bueno, vamos despidiendo Venga, hay nieve Es impresionante